Vení, pasa. Tomate 5 es una bebida energética, es un chocolate con un café. Es mirar el celular en el baño y es la sensación de enamorarse por primera vez. Tomate 5 es un final de temporada. Es un disco de cinco canciones de un minuto cada una. Dale, Tomate 5.